El kirchnerismo es un cáncer que se propaga en nuestro país hace más de 20 años. Por suerte, las cosas empezaron a cambiar. Todo el tiempo, ¿no? Como cuando plantea que los maestros en realidad hoy están felices porque su gran problema es no pagar impuestos a las ganancias. Es bastante previsible. Te escuchaba la paparruchada o el nuevo mamarracho del presidente, ¿no? Dios, Dios. Mirá, mirá, por este juego que me acabás de... Hoy lo escuchamos al presidente y me sorprendió, porque estábamos hablando de lo del Dibu, la sencillez, la sencillez pero a la vez la profundidad de un arquero. Totalmente. Es Emiliano Dibu Martínez, arquero de fútbol de la Selección Nacional que está viviendo su momento de gloria, pero en 10 segundos es mucho más profundo, sensato, popular, sincero que un presidente de la nación que dice boberías todo el tiempo, ¿no? Como cuando plantea que los maestros en realidad hoy están felices porque su gran problema es no pagar impuestos a las ganancias. Muy bien, muy bien. Qué bárbaro, ¿eh? Ese es el gran aporte de este gobierno a la educación. Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Querés que lo...? No les importa nada si los chicos saben más, menos, nada. No, no. El problema es ese. ¿Querés que lo compartamos? Alberto Fernández en El Chaco. Apertura del ciclo escolar. Cuando llegué al gobierno la preocupación de los maestros era ver cómo mejoraban un salario que se había caído al fondo del pozo. Y hoy con la alegría escucho que su preocupación es que no tengan que pagar ganancias porque sus sueldos han crecido de tal modo que empiezan a haber sido afectados por el impuesto a las ganancias. Un maestro inicial hoy tiene un sueldo digno. ¿Y esto está bien? Claro que está bien. Porque el ser maestro es una vocación, pero es además un trabajo. Y es un trabajo muy importante porque son los que educan y enseñan y penetran con normas de cultura a nuestros hijos. Penetran con normas de cultura. Me voy a quedar con esa frase. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!